Esta semana en Reporte 49, los retos de la Comisión Federal de Electricidad ante la apertura al sector privado para dar servicios en nuestro país, los grandes proyectos para generar energías limpias y mejorar tarifas y servicios que otorgan a la población, es lo que abordaremos con Raúl Gómez Cárdenas, vocero en la región centro-sur de la CFE en Reporte 49. Jueves 21 horas, viernes 8 horas. Canal 49, el canal de Morelos. Canal 49, el canal de Morelos.